Bien, y nos vamos a quedar con partes policiales que nos llegan desde la ciudad de Roldán, en este caso por parte de la comisaría sexta, tiene que ver por una persona detenida por el robo de una bicicleta. Como decíamos, esto sucedió en la ciudad de Roldán en la tarde del día de ayer. Allí comisionado calle Estanidado López al 1300 por un problema familiar. Arribados allí al lugar, una mujer de 72 años con domicilio en el lugar, manifiesta que su nieto llegó a la vivienda con una bicicleta marca Top Mega de color negra y fucsia y allí los uniformados vía telefónica se comunican con el personal de comisaría sexta consultando si habría alguna denuncia por este rodado. Y allí informando que la llamada una mujer de 27 años dejó sin medida de seguridad en el hospital de Roldán una bicicleta y al salir no estaba. Allí toman conocimiento de este hecho, como decíamos que fue denunciado por un familiar de este joven. Allí ingresan al domicilio y procedieron al traslado de este hombre de 25 años y el rodado a la comisaría sexta de la ciudad de Roldán a fines de regularizar su situación. Interviene la fiscalía en turno. Como decíamos, este robo de bicicleta en la ciudad de Roldán que fue denunciado por un familiar que cuando llegó a la casa se encontraba con este rodado, con esta bicicleta y pudieron constatar que había sido robada a una mujer que lo había dejado fuera del hospital en la ciudad de Roldán.